El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo habían invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Anteriormente leíamos la recomendación de Jesús el sábado pasado sobre no ir a buscar los primeros puestos al ser invitados. Hoy continúa este tema, pero esta vez diciéndonos a quién deberíamos invitar a esta comida. Puede resultar paradójico el consejo. No invites a los amigos, ni a los vecinos ricos. El motivo es que si lo hacemos así, lo que estamos buscando en el fondo es que luego ellos nos inviten y que correspondan a la invitación y sentirnos pagados. Mientras que si seguimos el criterio de Jesús invitando, pobres, lisiados, cojos y ciegos, estas personas no podrán pagarnos y entonces el que nos premiará será Dios cuando resuciten los justos. El Evangelio se nos presenta muchas veces opuesto a nuestros criterios espontáneos y a las directrices de este mundo. Cuando hacemos un favor a otro, sería bueno que examináramos nuestras intenciones más profundas. ¿Lo hacemos por amor a Dios? ¿Por amor a la persona en sí misma? ¿O buscamos la correspondencia? ¿Nos gusta convidar a los que tienen dinero? ¿O hacemos la opción por aquellos que no tienen cómo pagarnos? Jesús en el sermón de la montaña nos enseñó que no tenemos que buscar el premio o el aplauso, sino hacer el bien discretamente, sin pregonarlo. Él decía gráficamente que nuestra mano izquierda no sepa el bien que hace la derecha. Y entonces Dios, que sí ve en lo escondido, nos premiará. Si hacemos un favor a una persona porque ya no lo ha hecho antes a nosotros, o porque esperamos que nos lo haga, eso no es amor gratuito, sino comercio. Te doy para que me des. Jesús nos había dicho, y lo leímos el jueves de la semana 23, Si amas solo al que te ama, ¿qué mérito tienes? Si haces el bien solo a los que te hacen el bien, ¿qué hay de bueno en ello? Nuestro amor ha de ser desinteresado, sin pasar factura por el bien que hacemos. Si hacemos favores a quienes no pueden pagarnos, ya nos lo pagará Él. Hoy podríamos tener este detalle de amor gratuito, sin que se note, sin pasar factura, sin que se vuelva un vicio entre nosotros, sino dando generosamente a los hermanos. Un feliz lunes, inicio de semana para todos.